Gracias a todos. Antes de nada, saludar a todos los que se han unido a esta sesión online y darles las gracias al CEDETI porque hemos retomado la colaboración de organizar sesiones de difusión de sus programas que quedaron interrumpidas, como quedó interrumpido casi todo con la pandemia, pero bueno, volvemos a la normalidad. Dada la variedad de localización de los participantes en la reunión de hoy, lógicamente no puede ser presencial, pero sí que también la pandemia nos ha traído una muchísimo mejor adecuación a la utilización de los medios a distancia para poder mantener la comunicación y poder realizar estas jornadas. Intervendrá Antonio, pero bueno, para ponernos un poco en situación, el CEDETI, yo creo que sabemos todos que es un centro para el desarrollo tecnológico industrial, es un instituto que está dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación y está dedicado a una cuestión que nos interesa muchísimo a todos, que es facilitar proyectos empresariales de innovación para las empresas y entidades españolas con un buen servicio de asesoramiento y financiación para alentar todos los proyectos, los emprendedores y todas las soluciones que se puedan plantear. El CEDETI es el coordinador en España del programa Eureka, también supongo que todos los participantes están al tanto. Eureka es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la IMAS de Masin en el ámbito europeo. Casi todos los países, prácticamente la totalidad de los países europeos son miembros del programa y además existe la figura de los países asociados en otros países de América, África y Asia. Aunque el programa Eureka no tiene líneas definidas, tecnológicas predeterminadas, todas tienen cabidas a todas las iniciativas, se les exige un carácter de innovación. Y en el día de hoy tratamos un tema más específico que forma que es el día a día de nuestro trabajo en CEDMAR para centrarnos en la colaboración que se pueda producir entre España y Canadá en el ámbito de las tecnologías marinas, la biodiversidad y los recursos marinos. Acogemos desde CEDMAR encantados esta jornada de trabajo de esta mañana porque estos ámbitos, CEDMAR es un centro tecnológico dedicado al estudio del mar y estos ítems de tecnologías marinas, biodiversidad y recursos biológicos son nuestro día a día y además con total convencimiento que el gran ecosistema que constituyen nuestros mares y nuestros océanos tienen, no porque queramos, sino porque tienen una vinculación muy importante con nuestra vida básicamente porque nos proporciona una parte muy importante del oxígeno que respiramos regula nuestro clima y son, diríamos, la sede de un montón de actividades humanas vinculadas a la economía azul con toda su potencia. No voy a extenderme mucho más porque no quiero hacer spoiler a los que van a intervenir a los que van a intervenir a continuación, que seguro que hablan con mucho más conocimiento y con mucho más interés de lo que pueda decir yo en líneas generales pero únicamente dar la bienvenida, celebrar la importancia y la necesidad que tenemos del conocimiento del océano, de este gran ecosistema y aunque Canadá parezca que es un país que queda lejano, ni mucho menos, forma parte de nuestro gran mar que es el océano Atlántico y ya no lo hacemos, o sea, no es la necesidad sino que además tenemos el precepto de conocer cada vez mejor el océano, estudiarlo y tratar de que todos los servicios ecosistémicos que nos provee sean cuidados debidamente y sean realizados de una forma que ayuden no solamente a cuidarlos sino a mantenernos en buen estado y dejar un buen legado a las negociaciones futuras. Quedáis la que va a dirigir esta mañana mi compañera Marisa Fernández del área de cultivos marinos ella está muy vinculada a estas líneas que se tratarán esta mañana y agradecerle a todos los participantes y a Marisa y a todo su equipo pues el esfuerzo que se hace siempre para que esta jornada sea un éxito que estoy segura que lo va a ser. O sea, que adelante y que sea una jornada a pesar de este calor, estemos todos más o menos encerrados y más o menos ambientados y que sea una jornada muy fructífera y muy productiva. Muchas gracias a todos. Bueno, pues Paloma, muchísimas gracias por tu presentación y por tus siempre cariñosas palabras y bueno, voy a compartir pantalla y a ver si... Bueno, se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en esta presentación junto con mi compañero Anso Mena vamos a presentaros muy brevemente lo que es la plataforma PROTECMA cuáles son sus líneas de trabajo, las herramientas de colaboración y algunas actividades, unas pinceladas de actividades y proyectos que son, pensamos, relevantes para esta temática. Antes de comenzar, bueno, pues recordaros que podéis... Bueno, que por favor mantengáis las cámaras y los micrófonos apagados durante las presentaciones, que podéis ir enviando preguntas a través del chat que puedan ir surgiendo en relación a las mismas y después, durante el tiempo de coloquio, podremos abordar pues tanto las preguntas que hayáis incluido en el chat como otras que pudieran surgir durante el debate y que para ello también podéis utilizar la opción de levantar la mano para pedir la palabra y os la pasaremos. Pues bien, ¿por qué PROTECMA? ¿Qué es PROTECMA? Para aquellos que estáis hoy en la reunión y que no nos conocéis, PROTECMA es una plataforma tecnológica financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y como otras plataformas persigue el fomento de la colaboración público-privada en torno a un sector industrial específico. Pero PROTECMA es un poquito especial porque tiene un carácter más transversal, no está ligada a un sector específico, pero sí es cierto que tiene una participación empresarial muy importante y tiene como principal finalidad desarrollar e implantar una estrategia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación dirigida a proteger la costa y el medio marino, a prevenir, responder y mitigar la contaminación, a intentar mejorar la calidad de las aguas marinas, costeras y de transición y con todo ello promover o reforzar ese buen estado ambiental que preconiza la directiva marco sobre la estrategia marina. Y en paralelo a ello lo que intentamos es facilitar el desarrollo tecnológico y dar apoyo en la implantación de la legislación vigente. ¿Quién puede ser miembro de PROTECMA? Bueno, en la cualidad tenemos ya una comunidad enorme, estamos trabajando desde el año 2009 y tenemos más de 290 organizaciones de ámbito público y privado. ¿Y qué perfil tienen? Pues tenemos administraciones de diferente ámbito territorial con competencias marítimas y medioambientales. Tenemos centros de investigación, OPIS, centros tecnológicos, asociaciones y federaciones empresariales, empresas y también ONGs y asociaciones medioambientales. Cualquier organización que responda a este perfil puede hacerse miembro de la plataforma y para ello puede solicitar la incorporación a través de un formulario online que hemos articulado en la página web. ¿Qué es lo que hacemos desde PROTECMA? Pues básicamente trabajamos en recopilar y difundir información relevante, en identificar y dar visibilidad a las capacidades de las organizaciones y también a las necesidades, intentando poner en contacto la oferta de conocimiento y tecnología con la demanda. Y para ello organizamos encuentros, jornadas, participamos en foros relevantes y llevamos a cabo una serie de acciones que favorezcan el establecimiento de alianzas y que se promuevan iniciativas y proyectos de colaboración para abordar los retos ambientales. Pues bien, a lo largo de estos años se configuraron una serie de grupos y líneas de trabajo y a través de un proceso de consulta PROTECMA elaboró sus documentos estratégicos, la visión y la agenda estratégica de investigación que están disponibles en nuestra página web. Bien, pues si bien estos documentos siguen siendo vigentes, las áreas de colaboración y las líneas de trabajo han sido actualizadas recientemente a través de un nuevo proceso de consulta, dando lugar a siete áreas de colaboración con líneas de trabajo asociadas a las cuales se irán asociando grupos de trabajo ad hoc para abordar temáticas específicas y son grupos que pudieran, digamos, ser temporales para abordar cuestiones concretas o que, dependiendo de su ambición, podrían consolidarse como grupos estables. Bien, además de estos grupos internos, PROTECMA participa en el Grupo Nacional de Trabajo de Basuras Marinas, promovido desde la Fundación CONAMA y junto con otras plataformas participamos en el Grupo de Economía Circular. Bien, pues muy brevemente y de cara a, de alguna manera, ilustrar qué líneas o qué áreas de colaboración podrían ser más relevantes para esta jornada, pues hemos resaltado cuatro, pero posiblemente, digamos, todas ellas tendrían sentido y darían cabida a actuaciones relevantes en cuanto a tecnología marina. Las voy a describir muy brevemente para daros unos ejemplos. Tenemos el área de prevención, respuesta y mitigación de la contaminación marina y costera, donde se destacan dos líneas de trabajo importantes, la lucha contra la contaminación marina y costera occidental y los contaminantes emergentes y en ambas líneas, bueno, pues con acciones dirigidas a desarrollar tecnología ya sea para mejorar la capacidad de respuesta a los vertidos y los planes de contingencia o en el caso de contaminantes emergentes, todo un rango de tecnologías dirigidas a mejorar el control, la monitorización, la retención o remoción de contaminantes o técnicas o tecnologías de análisis y cuantificación. En el área de oceanografía operacional y desarrollo tecnológico, que es tremendamente relevante en el ámbito de esta jornada, se destacan, bueno, pues toda una serie de líneas orientadas a promover desarrollos como sistemas de alerta, monitorización y toma de decisiones, todos aquellos productos o servicios orientados a dar respuesta a sectores económicos como pueden ser las energías marinas, acuicultura offshore y que pongan en valor los datos de la observación y la predicción, desarrollo de vehículos para la monitorización y adquisición de datos y, bueno, pues también acciones orientadas a explotar mejor la información que proviene de tecnologías de observación remota, todo ello entre otras líneas. Hay otra área de colaboración muy interesante, que es la de protección de la biodiversidad y restauración ambiental, tiene bastantes líneas de trabajo, pero una de ellas, la regeneración ambiental de costas y ecosistemas marinos, contempla, bueno, pues distintas líneas de trabajo, una de ellas, soluciones basadas en la naturaleza, con la que hemos tenido una jornada muy interesante hace dos días y donde se ha destacado la importancia que tienen estas iniciativas y, bueno, pues se han articulado posibles líneas de colaboración. Y, por último, mencionaros una línea de trabajo, que es la de apoyo a la implementación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina y de la Directiva de la Ordenación del Espacio Marítimo, donde destacamos distintas líneas de trabajo, basuras marinas, especies alóctonas invasoras, ruido submarino o todo aquello que puede ser relevante en los procesos de ordenación del espacio marítimo. Y aquí, de nuevo, bueno, pues también se pueden destacar acciones para promover tecnologías en el campo de las basuras marinas para detectar zonas de acumulación, de monitorización, de retirada de residuos, modelos de transporte, en el caso de las especies alóctonas, pues metodologías o aproximaciones para la prevención, monitorización y control. En el caso del ruido submarino, tecnologías de importancia para caracterizar, medir, monitorizar o transmitir los datos. Y en el caso de la ordenación del espacio marítimo, pues todas aquellas herramientas que ayuden a integrar y gestionar la información y a tomar decisiones. Os hemos mostrado, bueno, pues estos cuatro ejemplos, estas cuatro áreas de colaboración, pero como decía, contemplan, todos ellos contemplan más líneas de trabajo y tenemos más áreas de colaboración que os invitamos a visitar, pues a finales del mes de julio, que digamos es el plazo que hemos establecido para actualizar la actual agenda y para que todas estas líneas sean visibles en nuestra página web. Entonces yo, sin más, ya termino aquí mi presentación y le paso la palabra a mi compañero, Anso Mena, que os va a mostrar brevemente, bueno, pues cuáles son esas herramientas de colaboración que tiene Protecma y algunos ejemplos rápidos de actividades y de proyectos relevantes. Así que voy a dejar de compartir. Allá está. Pues Anso, cuando quieras. Muchas gracias, Marisa. Bueno, pues la forma que desde Protecma tenemos, una de las formas que tenemos para llevar a cabo estos objetivos que tiene la plataforma, pues es a través de una serie de herramientas que están centralizadas a través de nuestra página web. Estas herramientas de las que disponemos serían la propia página web, nuestro mapa de capacidades, el portal de oferta y demanda y el centro de documentación. Además, en esta página web, pues volcamos información sobre convocatorias y licitaciones relacionadas con el medio marino y pueden estar disponibles para todas aquellas personas que la visitan. La página web de Protecma es el centro donde se comparte toda esta información que acabo de nombrar y la que ha nombrado Marisa y compartimos todo lo que consideramos que puede ser de interés o relevante para nuestros miembros. Además, es una plataforma dinámica que nos permite estrechar lazos con nuestros usuarios finales e intentar ofrecer así un producto lo más útil posible para nuestros miembros. Si no lo hicisteis ya, os invitamos a que la visitéis y os hagáis miembros de Protecma a través de los elementos habilitados para esto de forma totalmente gratuita. Las herramientas comentadas están pensadas para tener una buena experiencia de navegación y así a grandes rasgos comentar que el mapa de capacidades cuenta con más de 90 entradas, con más de 90 miembros que exponen allí sus capacidades, sus características y ofertan sus productos y que sirven de descripción de la variedad impresiva que os nombró Marisa. Además, está el portal de oferta y demanda tecnológica donde además de ofertas que nosotros encontramos a través de Internet nuestros miembros pueden ofertar sus productos o sus ideas de consorcio y además es el portal de licitaciones donde a través de las páginas oficiales localizamos esos contratos que pueden ser de interés para nuestros miembros. Estas herramientas, tanto el mapa de capacidades como el portal de oferta y demanda consideramos que son herramientas de un alto interés para que se plasmen proyectos o consorcios como los que se busca hacer a través de esta llamada internacional de este webinario que estamos organizando hoy junto con el CDT. Toda la información que volcamos en la página web, pues adicionalmente la enviamos a todos los suscriptores a través de un boletín que podéis también, del que os podéis suscribir sin ser miembros de ProTemba y donde podéis localizar toda esta información relevante. El formato del boletín nos permite recoger de forma eficaz toda esta información que volcamos en nuestra web y además nos permite identificar las interacciones con los usuarios y como os digo, tiene un gran alcance, por lo cual es un lugar ideal para mostrar cualquier oferta o cualquier idea que tengamos para la formalización de consorcios y la petición de proyectos. Además, como siempre, seguimos presentes, como es normal ahora mismo, seguimos presentes en nuestras redes sociales y la página web además nos permite volcar de forma eficaz toda la información que generamos en estas cuentas, tanto de LinkedIn como de Twitter que tenemos a la que también os invitamos a seguir para contemplar toda la actividad que hacemos a lo largo del año. Además, contamos con un centro de documentación disponible solo para los miembros de ProTemba, donde intentamos tener un repositorio de todos los documentos que pueden ser de interés para los grupos de trabajo, las áreas de colaboración actuales y a los que os invitamos, por si tenéis algún documento que consideréis interesante, pues mandárnoslo para poder ir actualizándolo con nuevas aportaciones. En cuanto a las actividades para el fomento de la IMAS de Masí, desde ProTemba, pues establecemos colaboraciones estratégicas con redes y organizaciones afines, como por ejemplo son la Plataforma Tecnológica de la Pesca y de la Agricultura, la Plataforma Tecnológica del Embalaje y las plataformas tecnológicas integradas en el Grupo Interplataformas de Economía Circular. También con otras asociaciones, como la Asociación Española de Basuras Marinas, y con todas ellas pues organizamos reuniones y jornadas para promover sinergias, crear redes de colaboración entre los miembros y concretamente pues con la Asociación Española de Basuras Marinas pues colaboramos en la organización del Foro Internacional de Basura Marina y Economía Circular, Marlice de 2022, que tuvo lugar en Sevilla. Además, todos los años desde ProTemba participamos en el Foro Transfiere para la transferencia de psicología y de innovación, que tiene lugar en febrero en la ciudad de Málaga, y concretamente pues este año junto con la Plataforma Tecnológica de la Pesca y de Agricultura y del Embalaje, Pacnet y CIAP, pues organizamos una mesa redonda que llevaba por título pues Protegiendo el mar y sus recursos, creando redes de colaboración. Además, nuestra participación en Transfiere también se basa en una agenda networking donde a través de entrevistas personalizadas con empresas, office y demás agentes del sistema de innovación del Estado, pues podemos dar a eco a nuestras actividades y captar nuevos miembros, además de difundir nuestra actividad. Además, también participamos de forma continua pues en la herramienta huella de transferencia 360, donde mensualmente pues se presentan casos de éxito de transferencia de tecnología. Además de las actividades mencionadas, pues también organizamos jornadas acopleadas a nuestras asambleas, como esta que os acaba de nombrar Marisa de Soluciones Basadas en la Naturaleza, que tuvo lugar el martes pasado y del cual podréis obtener en los próximos días información a través de nuestra página web y una reunión que tendrá lugar mañana sobre la convocatoria 2022 de Misiones de Ciencia e Innovación, que se organiza también a través del grupo Interplataformas de Economía Circular y también en colaboración con el FEDETI. Los invitamos a todos a asistir y podéis también buscar esa inscripción en esta jornada a través de nuestra página web. En lo que se refiere al fomento de proyectos, desde ProTegma trabajamos identificando información sobre fuentes de financiación, organización de reuniones y talleres específicos, participación en foros, la dinamización de la presentación de proyectos y también intentando dar visibilidad a las capacidades en las líneas de investigación tanto en foros europeos y particularmente en iniciativas regionales del Atlántico y del Mediterráneo. Relacionados con la temática de esta jornada, nos gustaría también destacar cinco proyectos que pueden ilustrar líneas de trabajo con potencial de colaboración y promovidos o desarrollados por miembros de la Plataforma Tecnológica ProTegma. El proyecto SIGMA, en colaboración entre el IAS de Cantabria y ETSA, desarrolla un sistema para la prevención y respuesta de la contaminación marina y atmosférica derivada de reterrames de sustancias nocivas, potencialmente peligrosas, en las operaciones de carga y descarga y la manipulación de este tipo de sustancias en el ámbito marítimo y portuario. Anso, disculpa, se está viendo otro proyecto, pero bueno. Ah, perdón, sí, le doy atrás, lo siento. El proyecto al que me refería, perdón, es este de CESA y H. Cantabria. Después tenemos proyectos, el proyecto como el de la empresa Ocean Cleaner, en el que se desarrolla un buque multitarea en el marco de un proyecto Horizonte 2020 y que recoge basura marina, hidrocarburos, bioplásticos y microalgas flotantes. El proyecto europeo CleanAtlante, del programa de espacio atlántico coordinado, desde CEDMAR y con participación tanto del IEO como de la Universidad de Santiago de Compostela y el InternoMar, que aborda diferentes aspectos para prevenir, monitorizar y reducir la basura marina. Entre ellos, desde el punto de vista tecnológico, pues estaría el desarrollo de aplicaciones, de herramientas de monitorización y la aplicación de drones y vehículos submarinos y también de modelos de transporte de basura marina. El proyecto Radar Onraya, del programa de cooperación Galicia-Norte-Portugal, orientado a la consolidación de una red radar de alta frecuencia de observación transfronteriza y que intenta mejorar la gestión de la información, el desarrollo de una infraestructura de datos espaciales y la elaboración de productos y servicios orientados a usuarios finales. Los proyectos Silencio y Silencio, financiados en el marco del programa Preamal y que tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre las principales fuentes de ruido marino en zonas con alta actividad extractiva y desarrollar soluciones innovadoras y sostenibles que permitan reducir el ruido marino generado por actividad extractiva y que además supongan una reducción de la huella de carbono generada por el propio sector. Todos ellos, todos estos proyectos demuestran un enorme potencial de desarrollo tecnológico que puede potenciarse a través del establecimiento de colaboraciones con otros países y que desde Protegma estaremos encantados de facilitar a través de estas jornadas o cualquier otra jornada o idea que tengáis y que nos podáis decir para compartir con vosotros. Muchas gracias. Anso, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a pasar ya a la siguiente presentación que corre a cargo de Óscar González de la empresa Marine Instrument. Bueno, desde Protegma tenemos la suerte y el lujo de contar con ellos como miembros de Protegma y bueno, pues son sin duda un caso de éxito absolutamente inspirador en el sector de las tecnologías marinas. Así que, bueno, Óscar nos va a hablar de las oportunidades que representa este programa para una empresa de tecnología marinas. Que, Óscar, cuando quieres. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. A ver, voy a poner la presentación. ¿Se ve bien? Todavía no. Espera, espérate, a ver. Segunda, perdón. A ver, otra vez. Aquí. Perfecto, Óscar. Voy a contar directamente, vale. Muy bien, aquí. Aquí. Ahí estamos. Vale, primero voy a contar un poquito quiénes somos, lo que hacemos, para los que no nos conozcáis y luego voy a pasar a explicar un poquito más el proyecto este que estamos haciendo con Arquipela o con la empresa canadiense. Más o menos contar algunos detalles en qué consiste y cómo nos estamos desenvolviendo. Básicamente, Marino e Istrome somos una empresa de tecnología aplicada al sector marítimo. Lo que hacemos es fabricar soluciones tecnológicas específicamente para el sector marino. Somos especialistas en la acción de electrónica marina. Vamos a formar parte del grupo Arbulu. Es un grupo de empresas, todas relacionadas, todas en el mismo sector, todos en el sector del sector marino, tanto aplicado a grandes yates, como mercantes, como más electrónica marina de servicio. Y Marino e Istrome en este caso es de diseño y de imáster puro. Entonces, es un volumen total de negocio del grupo de 146 millones de euros. Y Marino e Istrome es la parte más tecnológica del grupo. Voy a contar si hay algunos detalles. Tampoco quiero perder mucho tiempo, sino luego no puedo contar el resto. Pero bueno, vamos a ver. Nacimos en Galicia en el 2003. Estamos en Igrán, aquí muy al ladito de Vigo. Y somos ahora mismo 160 empleados. Tuve que actualizar la presentación desde hace un par de semanas, porque sí, somos más. 160 empleados. Y el 42% están en IMAX. Yo ahora mismo ya no estoy ahí. Entonces, digamos que estemos haciendo un esfuerzo brutal para desarrollar nuevos productos. Luego os voy a contar un poco los principios que seguimos para los diseños, pero para que os hagáis una idea del esfuerzo que invertimos en eso en IMAX. Que más o menos el desglose del personal, bueno, más o menos lo que ya os he comentado. Y ahora voy a contar un poquitín de cómo va el, de cómo funciona la empresa. Nos estamos bajando muchísimo en colaboraciones tanto con el sector como con organismos o centros tecnológicos de, para, digamos, referentes mundiales, ¿vale? Básicamente nosotros cuando enseñamos un producto siempre tratamos de hacer algo lo más práctico posible, lo más aplicado al sector en el que lo usamos. En este caso el pesquero. Entonces tenemos contratos de, o convenios de colaboración con varias OPs para, digamos, hacer cosas conforme a lo que ellos necesitan. Adaptamos el producto a las necesidades, ¿vale? También colaboramos con centros tecnológicos de referencia. En este caso Arquipelau en Canadá, la empresa que luego os comentaré. Asti en el País Vasco o DataFix aquí en Vigo, en el País Vasco. Digamos, estamos apoyando muchísimo en ellos para los desarrollos. Digamos, hay cosas que no se puede, uno no puede saber de todo, sabemos mucho de electrónica y de muchas cosas, pero siempre tienes que colaborar con los que más hagan en tu sector. También tenemos contratos con las principales administraciones. Por ejemplo, recientemente hemos ganado concursos de la Secretaría para vigilancia y control usando drones y acuerdos educativos con las universidades, las gallegas y con estas cosas como por aquí. Digamos, tratamos siempre de hacer estancias en la empresa, de hacer becas de colaboración para que la gente, digamos, esté empapándose de cómo funciona el I más D real y, digamos, los alumnos se hagan preparados. Os voy a contar un poquito cómo hacemos las cosas, las líneas estratégicas que seguimos. Básicamente, Marín, desde que empezó, siempre está basado en crecimiento. Intentamos siempre abarcar nuevos mercados, intentamos crecer, aplicar tecnología a sectores donde ahora mismo hay una carencia, donde detectamos que puede haber líneas de mejora. Luego os comentaré algunos ejemplos y, básicamente, es una de nuestras, de nuestro ritmo tip. Luego, algo muy interesante de la empresa es que estamos situados, realmente son dos edificios y hacemos todos nuestros dos edificios. Tenemos desde el I más D, en las partes, no sé, esto en el esquema quizás sea un poco exagerado, porque estamos más interrelacionados, pero está la parte de I más D, la parte de administración, más de servicio, de postventa y demás, y la fábrica. Todo está en los mismos dos edificios. Es decir, alguien que está diseñando algo en I más D puede ir a la fábrica, puede ver que lo que está haciendo está funcionando bien, la gente, los operadores pueden comunicarse con el que lo ha diseñado para saber, en tiempo real, resolver cualquier duda. Y eso es algo que nos hace muy ágiles y es una de nuestras fortalezas, digamos, para este mercado. Tenemos una red de distribución muy amplia, ya lo veis, en más de 31 países. Y, básicamente, lo que os voy a contar, básicamente, nuestro producto principal son las bollas satelitarias para pesca de atún. Este, digamos, es el producto más popular de Marinistos, porque no somos los más conocidos, pero tenemos líneas de trabajo en otros sectores, por ejemplo, la agricultura, que también estamos haciendo un esfuerzo bastante importante. Como os comentaba antes, es un sector que, digamos, tiene una carencia de tecnología, digamos que se puede, o creemos que se puede mejorar mucho la eficiencia en las explotaciones acuícolas, y tenemos productos para ello, como en este caso en concreto para las granjas de camarón, para mejorar la eficiencia en la alimentación y optimizar los recursos, tratarlas un poco más sostenibles. Y, por ejemplo, la seguridad de defensa, que os comentaba antes, para drones de vigilancia o drones para mejora de la acción pesquera, en este caso para pesca a banco libre de atún. En este caso sustituiría a los helicópteros, que no son tampoco muy sostenibles, en este caso es un drone solar. Más o menos lo que les trataba de comentar. Con nuestro trabajo tratamos de aplicar nuestro granito de arena, en que se pesque no más, pero sí un poco mejor. Tratamos de que sea todo un poco más eficiente, más transparente también, es el que os voy a comentar en un ratito. Y más sostenible, en definitiva. Es el fruto que os quería comentar, Marine Observe. Está dentro de la línea que os comentamos antes, estaría aplicado en el sector pesca y en el sector, digamos, de sostenibilidad, tratar de hacer que las cosas funcionen mejor. En este caso es un sistema de registro de acción pesquera. Es un sistema de sensores y cámaras que registran lo que están haciendo los barcos. La idea es mejorar la transparencia y la trazabilidad. La idea es que cuando un barco sale a pescar, que ahora mismo, digamos, la documentación, usando observadores, principalmente observadores físicos, hacen un trabajo extraordinario, pero no son muchísimos. Hay muchísimos más barcos que observadores. Entonces, esta es una línea para tratar de mejorar la documentación, tratar de conseguir más datos pesqueros y tratar de que la acción pesquera sea un poco más sostenible. Entonces, este es el producto con el que colaboramos, es el objeto de este proyecto Eureka, en el que colaboramos con Arquipelago. Esto aquí os comento un poquito la alianza. Lo voy a comentar mientras tanto, el vídeo es un poco largo y tampoco tengo que saber. Básicamente, os comento los puntos fuertes. La idea de esta colaboración es que nosotros somos, como os comentaba antes, somos expertos en diseño de electrónica marina, en hacer cosas robustas, a prueba de bombas, y optimizadas para funcionar en un barco. Y Arquipelago, en este caso, son pioneros en la monitorización electrónica, que son los primeros que instalan cámaras a bordo de un barco, para hacer informes, en vez de un probado físico. Lo hicieron en su casa, en su día, hace cinco años, porque no tenían suficientes recursos físicos para embarcar, porque empezaban usando cámaras. Entonces, son los pioneros. Ahora mismo el fabricante, ¿quién más? A ver, en el tema de monitorización electrónica, digamos, es un nicho pequeño, no hay muchísimos equipos funcionando, pero ellos son ahora mismo los que más tienen. Entonces, en el conjunto de Arquipelago de Machine Instruments, ahora mismo tenemos unos 900 barcos equipados, y somos, con diferencia, los que más tenemos. Entonces, hay una idea que el mercado no es súper grande ahora mismo. Entonces, ellos son expertos en crear programas de monitorización, en saber exactamente los requisitos que hacen falta para la monitorización de una pesquería. Eso es un conocimiento que se adquiere con años de experiencia, y en distintas pesquerías. Ellos tienen experiencia ahí, en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces, digamos que es un conocimiento que necesita años. Es una aplicación práctica, es una tecnología que necesita correr. Nosotros empezamos en el 2012, tenemos muchísima experiencia en cerqueros, en palangreros, pero digamos que los que más experiencia tienen, más pesquerías distintas del mundo, son ahora mismo ellos. Entonces, la idea de colaborar con ellos, se salió de forma totalmente natural. Ellos saben usar los equipos, son capaces de, digamos, de explotar la tecnología al máximo para sacar los datos, y nosotros somos capaces de fabricar el mejor equipamiento. Entonces, al final colaboramos así. Ellos nos ayudan en el desarrollo para hacer que el producto nuestro cumpla todos los requisitos que puedan imaginar. O sea, tratamos los productos después. Básicamente, el sistema que desarrollamos trata de ser una navaja suiza que se pueda aplicar a casi cualquier pesquería del mundo y que pueda sacar cualquier dato, que se comunique con el equipamiento a bordo de las embarcaciones, de distintos fabricantes, y que puedas tener un software compatible y con distintas salidas. Estamos a hacer algo para facilitar la aplicación, básicamente, de esa tecnología en cualquier parte del mundo. Más o menos es lo que va a contar el estudio. Entonces, la colaboración fue algo totalmente natural. Empezamos a colaborar así y objeto de esas colaboraciones, llevamos ya un contrato, un convenio de colaboración en 2017 con ellos, digamos, ya empezamos en esa línea de entendimiento y empezamos en este proyecto, como voy a comentar ahora, de Eureka, con la ayuda del Cedeti, para desarrollar esa tecnología. Lo que os comentaba antes, ahora mismo las pesquerías son prácticamente no infinitas, pero hay un montón de probabilidades, un montón de combinaciones posibles. Cada barco es un mundo en sí mismo, con el equipamiento, el arte de pesca puede variar de uno a otro, el conocimiento de cada patrón afecta a la operativa. Entonces, crear algo que pueda funcionar en cualquier barco es algo costoso. Entonces, es algo que lleva tiempo y que necesita de bastantes recursos. En este caso, el proyecto duró 24 meses, digamos, lo hemos terminado en julio, estamos con las pruebas de campo, empezó en julio de 2020 y acabamos ahora. El presupuesto total fue de 1.200.000 euros, a repartir, digamos, entre la parte canadiense y la parte española. Os voy a contar más o menos las ventajas de esta colaboración, básicamente lo que os comenté antes. Ellos eran muy buenos, aquí Pelaos son muy buenos gestionando los programas de monitoreación electrónica, son muy buenos usando tecnología. Digamos, son buenos también analizando, explotando datos, haciendo informes. Y nosotros somos muy buenos, Marine Instruments, en diseño y fabricación de electrónicos. Entonces, la colaboración era clara. Para cada uno de nosotros, por separado, sería imposible hacer este producto. No es posible, ni para ellos, tecnológicamente sería totalmente inviable, como para nosotros sería inviable aplicar esta tecnología a determinadas partes de pesca, a determinadas pesquerías, o incluso el software de análisis, sería imposible hacerlo sin ellos. Por lo tanto, es una ventaja clara que hay posibilidad de hacerlo por separado. Pero una cosa muy importante, ahora mismo, esto, la globalización, la monetización electrónica es algo muy real. O sea, tenemos proyectos por todo el mundo, da igual que estén en Nueva Zelanda, o en Indonesia, o en Canadá, tienes que dar un servicio a cada, digamos, a los clientes. Entonces, en ese sentido, con ellos tenemos más facilidad para atender toda la parte de Colombia Británica, la parte de Australia, nos facilita muchísimo la vida. Entonces, esa red de distribuidos también es complementaria. Y luego, cosas, digamos, retos, o cosas que son más, digamos, detalles, son obvios. Obviamente, trabajar con una empresa en el extranjero, y además en otro idioma, en este caso, siempre es un reto. Pero no es nada insalvable, y menos ahora, después del COVID, claramente todos somos expertos en teletrabajar, expertos en hacer reuniones. Ya no tenemos, digamos, ese hándicap que había hace tres años. Entonces, sigue siendo importante, o en nuestra opinión sigue siendo importante, hacer reuniones presenciales, que periódicamente nos juntamos con ellos, vienen ellos a España, vamos nosotros a Canadá, nos reunimos, tratamos los temas en persona. Siempre facilita un poco, ya no solo para el día a día, sino para la colaboración, siempre facilita mucho las relaciones personales. Siempre es más fácil, conoces más a una persona, a alguien en persona, que por una cámara. Por lo tanto, siempre luego, al mes siguiente, cuando estás hablando, ya lo has entendido mejor, entiende mejor tus correos, entiende mejor los suyos. Digamos, diferencia horaria. En el caso de British Columbia, donde está ahí, son nueve horas, por lo tanto, hemos tenido que buscar una ventana en nuestras tardes, sus mañanas, para poder coincidir, poder trabajar, pero es algo que es completamente salvable, siendo un poco flexible. Y luego, comentaba, diferencias idiomáticas, obvio, nosotros, aunque hablemos inglés, todo el proyecto se está haciendo, desarrollando en inglés, pero bueno, hay determinados giros idiomáticos que son particulares de cada área, y hay cosas que siempre tienes que, se hace un poco más complicado, pero al final, es un tema de práctica. Y tampoco quiero cubrir mucho tiempo, ya voy 12 minutos. Vale, básicamente lo que os comentaba antes, hacer una plataforma tecnológica, un ecosistema completo, tanto de software como de hardware, que sea capaz de usarse en cualquier barco del mundo, ¿vale? Y que sirva para hacer informes que se puedan aplicar para prácticamente cualquier cosa, tanto para el gerante y control, para temas científicos, para, no sé, trazabilidad, todo eso, digamos, es aplicar toda la tecnología, la sensórica, y sacar las salidas de datos necesarias para cubrir todos esos nichos. Tampoco quiero entrar más o menos en qué, pero la idea es hacer algo robusto, aplicarlo, que es algo que está muy de moda, además, sin leer ni de inteligencia artificial, para mejorar la recogida de datos, tratar de optimizar los datos que se registran, de forma que cuanto menos datos tienes, menos tienes que analizar, más fácil es hacer los informes. Y cuanto más automatizado esté eso, menos recursos hacen falta, por lo que puedes extender más la flota a monitorizar. Básicamente lo que más interesante que os puedo comentar, esta es más o menos la visión general de cómo se utiliza el sistema, la parte izquierda estaría la parte embarcada, en blanco la parte de comunicaciones, el sistema ahora mismo se comunica con tanto VWSAT, con Iridium, con redes 4G, 3G, el 5G aún no lo hemos aplicado, pero próximamente, Wi-Fi, podemos usar las Wi-Fi en puntos de acceso a un puerto para transmitir y 99% de los casos hasta ahora se hacía por transferencia física de discos, es algo que estamos mejorando. Luego en la parte de tierra habría un software de análisis, un software de gestión de flotas para poder gestionar remotamente todos los barcos y los mensajes de estado de salud del equipo, lo que indica cómo bien está funcionando el equipo, y la parte de almacenamiento, que es algo muy importante también, cuánto cuesta almacenar todos los datos, digamos, todo lo que se almacena, todo dato que se registra, luego hay que procesarlo y almacenarlo en su momento. Es un tema que no parece muy importante, pero luego cuando te metes en harina es un tema fundamental, a nivel tanto de costes como de importancia del proyecto, es algo fundamental, es algo que está contemplado también. Y esto más o menos es los paquetes de trabajo que hemos hecho en este proyecto, digamos, cómo hemos dividido las tareas entre arquipelago y nosotros, y cómo sería una visión global en forma de esquema, quizá no sea lo más bonito del mundo, pero bueno, es más o menos que la parte de marines sería la parte, perdón, que no veo un puntero, la parte de backend, la parte de hardware sería la parte que hace marines y el gestor web. Por el otro lado, la parte de software, la parte de análisis de datos iría en arquipelago y también las pruebas de campo, la puesta a punto y todo este feedback iría así. Abrir una API de comunicación para poder comunicar los bloques. Esta parte también se ha desarrollado. Más o menos es un esquema general de cómo conseguir. Este fue el planning del cronograma del proyecto y donde, bueno, el hito 1 donde estaba y el hito 2, ahora la finalización tendremos la documentación del hito 2. Todo esto, el TDI lo pone todo súper sencillo, luego ya Antonio les comentará, pero sí que, al final, hacer un proyecto de este tipo siempre tienes que hacerlo, sobre todo cuando es con, ya todas las empresas ahora mismo somos bastante full class haciendo los proyectos, pero cuando tienes que hacer una colaboración con alguien, digamos, con el extranjero, una empresa ajena, tienes que ser súper claro la documentación, tienes que ser súper meticuloso, súper riculoso y eso nos viene muy bien, sobre todo en el TDI, teniendo estos hitos y con la petición de información, digamos, van siguiendo el proyecto, eso hace todo más sentido todavía. Entonces, digamos, en el sentido, no sé cómo no tendrá la gente del TDI, pero nosotros estamos muy satisfechos de cómo está yendo. Y hasta aquí. Luego, el turno de preguntas, cualquier cosa que queráis saber, me preguntáis y intentaré contestar lo mejor que pueda. Muchísimas gracias por oír esta chapa. José, de verdad, muchísimas gracias a ti, Óscar, por esta magnífica presentación y por esa, bueno, por este ejemplo tan, lo que decíamos, tan inspirador, ¿no? Y por dar, digamos, esas claves tan importantes para comprender la importancia de la colaboración, esas competencias complementarias, ¿no? que hablabas, ¿no? Esa búsqueda de sinergias, ¿no? Ese esfuerzo que hay que hacer, esa flexibilidad, ¿no? Y luego también, oye, muy importante que hayas resaltado la, digamos, los aspectos administrativos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que son sencillos, que CEDETI ayuda, ¿no? Y, bueno, eso siempre es algo que aparece como una barrera, o sea, que nada, muchas gracias. Y, bueno, pues vamos a pasar ya a la siguiente presentación, le pasamos ya la palabra a Antonio Gómez, de CEDETI, al que, bueno, de nuevo agradecemos enormemente que haya propiciado esta jornada y que nos va a presentar, bueno, pues la convocatoria euroica, además de entre las entidades de Canadá y España. Así que, Antonio, cuando quieras. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a CEDMAR y a la Plataforma Tecnológica Protecma, el que me hayan abierto las puertas en sus institutos para que, colaborando con CEDETI, podamos hacer una jornada hoy valiosa para ustedes, los asistentes, y valiosa para las agencias que colaboramos en esto y que tenemos como leitmotiv pues hacer unas fortalezas de nuestras empresas que sean más internacionales, que sean más competitivas en este escenario global de competencia feroz y que gracias a esa colaboración estas empresas consigan mayores cuotas de mercado, más ratios de sostenibilidad y, bueno, pues al final pues es fuente de riqueza para nuestra sociedad y fuente de conocimiento también para que la sociedad avance. Cuando nos fijamos en CEDETI en con quién podíamos colaborar en una convocatoria abierta con Canadá en un terreno que teníamos decíamos, bueno, pues ¿dónde tocamos una puerta importante que seguro que nos va a llamar la atención a ambos países? Pues nos fijamos en el mar, evidentemente España tiene mucho que, tiene muchos kilómetros de costa, depende mucho de los recursos marinos, nuestro turismo que aquí todavía no se ha citado, depende mucho de esa limpieza y de esa pureza de las aguas y de las costas y de las playas y es un sector económico potente en España que si en el mar tuviéramos problemas pues ya sabremos las consecuencias, ¿no? Mostó aquel barco Prestige hace ya unos años en Galicia lo que ocurrió a esa desgracia de medioambiental contra la costa. Bueno, pero por tanto sabíamos que llamando a CEDMAR podríamos hacer este webinario y pronosticar un éxito seguro para él para el webinario gracias a los asistentes y por lo tanto que podríamos crear el embrión de posibles proyectos de colaboración interesantes para ambos países, para las empresas de ambos países. Entonces, muchísimas gracias, repito, y a la asistencia de todos ustedes. Bueno, pues mi seminario, mi webinario les va a explicar todo esto del programa URECA porque nos abrazamos a Canadá para hacer esto en colaboración utilizando la plataforma URECA de colaboración internacional y cómo ambas agencias desde España y Portugal vamos a apoyar a los concursantes con fondos públicos para hacer más fácil el camino de la colaboración y del desarrollo de los proyectos en sí mismos. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Gracias. Gracias. Veo muchas ventanas pero no veo esta. Muy bien. La vemos si quieres ponerla en modo presentación. Perfecto, Antonio. Bueno, pues mi presentación responde a estos grandes capítulos una introducción luego comentarios sobre la llamada bilateral las ayudas cómo van a ser a los concursantes y cómo es el esquema o proceso digamos de gestión de las solicitudes. La red URECA es una red internacional de entre países muchos europeos otros no están en el continente de Europa y que las agencias que nos dedicamos a la innovación a nivel estatal pues la utilizamos esta plataforma para colaborar entre nosotros bien en modo multipaís o como en este caso de modo bilateral es decir si un país tiene interés con otro en hacer una cosa como esta de hoy pues se ponen a escribir juntos una convocatoria y luego destinan unas personas entre ellas yo pues para llevarlas a cabo gestionarlas y llevarlas a buen puerto y ese buen puerto significa conseguir proyectos al final de colaboración tecnológica entre un país y el otro. Bueno, son proyectos siempre orientados al mercado no nos metemos en la industria de defensa ni militar y cualquier área tecnológica es bien recibida la red lo que pasa es que se basa en unos principios comunes de valoración en un lenguaje común a la hora de hablar entre nosotros sobre dichas propuestas y luego todos tenemos la voluntad de financiar en las mejores condiciones posibles que a cada país nos permita a los concursantes que vayan avanzando en la colaboración los proyectos Eureka anuales es una cosecha una fertilidad muy grande y los obtenemos desde varias fuentes nosotros en este caso nos vamos a fijar en los llamados proyectos de red que son los proyectos los más simples digamos donde intervienen generalmente muy pocos actores pues a lo mejor dos, cuatro, tres actores es decir proyectos más o menos sencillos de llevar a cabo como es el proyecto que ha explicado anteriormente Oscar González en Marine Instruments luego hay otras plataformas de colaboración en Eureka que se van complicando un poco más por ejemplo los clusters donde ya exigen también que haya grandes empresas pequeñas empresas dentro de investigación ahí se aumenta ya el número de participantes y se complica un poco la gestión o los programas Eurostars que van solo con subvenciones pero es una competencia feroz para los concursantes y ahí el ratio de éxito de la valoración y de la elegibilidad es más pequeñito en fin pero bueno al final entre todas estas fuentes nutrimos de frutos el árbol global de Eureka año tras año la red de Eureka de colaboración entre países ha ido creciendo tanto en número de miembros países miembros y llevamos más de 30 años de colaboración en esta plataforma única los proyectos tienen que versar sobre el desarrollo de un producto o proceso o servicio innovador que sea cercano al mercado que después del proyecto en poco tiempo consigamos ya llegar al mercado con un producto que caiga en manos del cliente de la sociedad de los usuarios y siempre en el ámbito civil todas las temáticas van a ser bien recibidas o cualquier aplicación a mercado pero en este caso estamos echando nuestras artes de pesca en el sector marítimo marino que creo que es muy importante para estos dos países siempre tendremos que formar el consorcio entre dos empresas una de aquí otra de allá eso es el binomio mínimo desde ahí puede crecer el consorcio invitando a centros de colaboración o a una tercera empresa o a una cuarta incluso se podría llegar a invitar a otro tercer país porque hay un socio que nos interese mucho pues yo que sé en Francia o en Portugal o en no sé en otro país bueno en ese caso las agencias trataríamos de que la agencia que representa Eureka en ese país trata de financiar a ese socio que se incluye dentro del racimo del consorcio y que lo haga de la mejor manera posible si el socio viene de un país que no es miembro evidentemente se tendrá que autoabastecer o autofinanciar la financiación y evaluación se hace por ambos países las dos agencias más representativas de cada país como es el CNRC en Canadá y como es el CDTI en país que es la agencia nacional de innovación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación de España bien esta llamada bilateral tendrá fin el 31 de octubre es decir hasta esa fecha recibiremos las propuestas de colaboración completamente documentadas y esa es la fecha tanto para también para presentar al CDTI la documentación primigenia del proyecto luego ya vendrá la de la financiación un poquito después cuando se haya dicho que el proyecto es elegible pero el PCTI que es el proyecto de colaboración tecnológica internacional es como una traslación o traducción de lo que se haya vertido en la plataforma Eureka Internacional como traducido al español entonces ese es el llamado PCTI y el EPF es Eureka Application Form que es la redacción en inglés del proyecto y que se demuestra a todos los países vertiéndolo en la red internacional Eureka en su plataforma bueno estas son algunas de las características de los proyectos consorcio de al menos dos empresas una en Canadá y otra en España que no tengan vinculación entre ellas sino que sean independientes pueden colaborar los OPPIS y organismos de investigación invitados por dichas empresas o bien actuando de manera propia con autofinanciación otras entidades pueden intervenir pero no van a recibir ni ayudas de CDETI ni del centro CNRC lógicamente siempre como he dicho el desarrollo de un nuevo producto proceso o servicio que sea innovador cercano al mercado que suponga un roto tecnológico que incluya en el desarrollo actividades de verdad de IMARDE y acabar el proyecto pues aproximadamente en un TRL 7 TRL 7.5 siempre con un prototipo muy cercano al mercado muy preoperacional que llamamos y que se vean sus virtudes casi en un entorno ya casi finalista o real el proyecto tiene que estar documentado bien definido bien estructurado en paquetes de trabajo y en actividades tecnológicas y repartido entre los socios de una manera lo más equilibrada posible eso es el llamado de Block Application Form que va firmado digitalmente por los concursantes por el líder y el resto de socios y que da por hecho que van a actuar de forma transparente leal y eficaz para eso también se comprueba que haya un consorcio un agreement que lo cito un poquito más abajo el proyecto debe ser equilibrado no se admite digamos que un socio o un país cubra más de un 70% del proyecto en cuanto a presupuesto es decir hay que tratar de equilibrar un poco y ponemos esa cuota como máximo para que uno no sea digamos demasiado dominante frente al otro país y se exige un acuerdo de consorcio para obtener el sello de excelencia Eureka que es el que permite la financiación y ese consorcio un agreement al principio puede ser un borrador de cuatro páginas identificando a los actores y los objetivos principales y luego ya el consorcio un agreement firmado por todos al final mejor de ser un borrador es un documento muy importante porque regula la actuación de todos de una forma eficaz y leal y habla incluso de los IPR que se van a distribuir entre los socios al final del proyecto entonces ese consorcio un agreement es un documento digamos legal muy importante que también exigimos las dos agencias el deadline aunque es el 31 de octubre yo he puesto como sabemos que la cultura de España es dejar todo al último minuto he puesto me he atrevido a poner aquí una fecha antes el 27 de octubre porque no hay que dejar las cosas al final que luego se cometen fallos por las premuras y la rapidez entonces por favor antes de esa fecha hay que entregarle el Eureka Application Form y el PCTI internacional filosofía botonada pues que el consorcio articula el proyecto como él quiere distribuye los paquetes de trabajo como él quiere le pone las fechas que él quiere etcétera es soberano para describir el proyecto en todos sus parámetros fundamentales el Eureka Application Form es el documento en inglés que es único lo lanza primero el líder invita a los socios a que se unan lo firman entre todos cada una el retrato robot que va a hacer de su proyecto y todo ese conjunto forma el Eureka Application Form escrito en inglés ese documento es el que al final compartimos las administraciones y en general la red Eureka eso va a una base de datos internacional y eso lo puede leer un chino un japonés o un australiano quien quiera luego las agencias vamos a pedir otro documento que es el PCTI que traduce eso digamos a la parte a la parte nacional de cada uno de los estados Canadá España y luego las correspondientes solicitudes de financiación que va a necesitar el presupuesto del proyecto la evaluación es descentralizada y la financiación también ¿cómo entrar a todo esto? pues es a través de esa web Eureka Network ya tiene publicada varias actuaciones entre ellas la de España y Canadá para 2022 pinchando en ese enlace ahí estaría la descripción de la llamada que hemos ese texto está hecho entre ambos países ahí están las condiciones ahí están las fechas claves las fechas límite y digamos el guión de lo que hay que hacer bien cuando recibamos las Eureka Application Form chequeamos que no haya nada no haya no queden cabos sueltos que no quede nada por describir el impacto la excelencia tecnológica la gestión y la programación del proyecto esos son los capítulos fundamentales de la descripción en el Eureka Application Form repito excelencia técnica impacto de mercado y organización y gestión de cómo se organiza el proyecto y sobre esos esos documentos sobre esos documentos es el que vamos a examinar para considerar elegible o no las propuestas una vez que hayamos dicho que todo está bien entre los dos países nos gusta una propuesta concreta respondemos que a los concursantes su propuesta ha sido elegible si su propuesta ha sido elegible el 8 de noviembre usted lo sabrá y le invitamos le abrimos la ventana para que ya emita en Zedeti y en el otro sitio una una solicitud de financiación entonces luego tendrá ese concursante hasta noviembre para meter esa documentación que es bastante extensa porque incluye la memoria y otra serie de expedientes que forman todo el conjunto para valorar tanto financieramente como técnicamente al concursante la solicitud de ayuda que nos va que nos va a ocupar y si todo va bien pues en unos meses está todo evaluado se hace el contrato de financiación y se obtiene el sello breca entre tanto y comienzan los proyectos más o menos en mayo del 23 fecha de inicio prevista de los proyectos a trabajar juntos en mayo del 23 bien desde los dos lados las dos agencias hemos puesto a personas dedicadas a esta gestión internacional desde el lado español un servidor ahí tienen mis datos desde el lado de CNR en Canadá Mr. Eric Holdrenet y Mr. Mrs. Marie Saskiewicz entonces ambas personas estamos a su disposición para escuchar sus consultas sus expresiones de interés antes de que dé el deadline importante saber que Canadá ha puesto un punto intermedio que es hasta finales de agosto para recibir esas expresiones de interés si no pues dicen que si no han examinado las propuestas un poco hasta esa fecha luego ya no les van a dejar concursar a sus empresas con lo cual la parte canadiense tiene que hacer mucho caso a esa fecha intermedia de acuerdo bien las ayudas del CEDETI a los proyectos a los concursantes son de la siguiente manera se trata de créditos que pueden cubrir el 85% del presupuesto es decir el concursante en la solicitud dice yo quiero 15% de autofinanciación y 85% de préstamo de CEDETI esa es la solicitud habitual de un concursante español sobre el presupuesto ese el CEDETI aplica un 33% de un tramo no retornable es decir que durante la amortización la empresa no va a tener que devolver hasta un 33% si es una gran empresa yo que sé Repasol pues a lo mejor ese tramo de no retornable que es pura subvención pues se rebaja al 20% siempre va del 20% al 33% pero las pymes en general van a recibir siempre el 33% de tramo no retornable bien el crédito es al interés fijo del Euribor en el momento que se firme el acuerdo o contrato y la empresa elige devolver esa cantidad en 10 o 15 años semestralmente se le puede anticipar a la empresa un 35% de la ayuda que se le haya hecho nada más comenzar o al mes siguiente de comenzar y hasta un montante de unos 250.000 euros si la empresa pide más dinero del 35% del presupuesto a lo mejor se le solicitan avales también se le da un informe de desgrabación fiscal vinculante ante la administración tributaria para que de los gastos del proyecto de IMARDE se desgrabe una cantidad que está en torno entre el 10 y el 15% importante hay que mantener el carácter internacional de la ayuda hasta el final quiere decir que la colaboración no podemos decir que un proyecto que dura 3 años yo me lavo las manos al primer año ya le he entregado al CDT demasiada información muchos documentos me he cansado y me voy del proyecto lo hago casi en solitario no, eso sería jugar con cartas con cartas falsas eso no sería admisible y entonces hay que mantener esa colaboración de principio al fin como se ha dicho en el proyecto bien, por lo tanto tenemos para el proceso dos capas una capa internacional que es la elegibilidad que hablamos entre las dos agencias internacionales como nos gusta no nos gusta la empresa es buena la colaboración parece eficaz hay buena 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 descripción en todos los aspectos que hemos dicho anteriormente bien, eso nos corresponde esa capa superior a las agencias y también hablamos con el Secretariado Unica de Bruselas que es quien concede el certificado internacional o el sello de excelencia que a las empresas lo usan también para luego exhibirlo y ganar más puntos o más imagen internacional incluso solicitar otras ayudas en paralelo o posteriores a este proyecto concreto que vayan a empezar y vayan a terminar y luego la capa inferior es la parte digamos nacional una vez que es lo que vamos a hacer en CDT entonces ahí ya hablamos de documentos más o menos descritos en español como es la solicitud de financiación que vamos a tener hasta el 30 de noviembre y que va a entrar a una etapa de evaluación interna de casi cuatro meses que es una evaluación técnica y una evaluación financiera para empresas que no estén en crisis claro entonces tenemos aquí estas dos evaluaciones y también interviene un poco la parte jurídica del CDT que también examina algunas cosas entonces cuando esa evaluación la hemos hecho que como digo dura un tiempo bastante grande de cuatro o cinco meses ya le damos la financiación pues más o menos en mayo en el consejo de abril o mayo tendremos los proyectos ya bendecidos y ya sabrá todo el mundo qué dinero le va a corresponder es muy importante por tanto entender estas dos capas de trabajo una internacional y otra nacional que se desarrollan en paralelo porque por ejemplo mientras está evaluando el CDT eso de la consecución del sello pues la empresa le da tiempo a refinar el llamado acuerdo de consorcio que al principio en la elegibilidad solamente queríamos un borrador pero luego queremos el documento completo por lo tanto tienen tres o cuatro meses para refinar dicho documento entre los concursantes porque digo que es un documento de máxima prioridad bien la plataforma Eureka para verter los proyectos en ella descritos en inglés en una serie de apartados que inicia siempre el líder invitando luego al resto de concursantes se llama Eureka SmartSimple .ie y luego para registrar el proyecto de cooperación tecnológica internacional y la solicitud de ayuda de fondos es la plataforma del CDT que tienen ustedes ahí bien es todo digital todo utilizando firmas electrónicas esta es la manera de trabajo y como he dicho hace un momento el PCTI es una comuna traducción del Eureka Application Form hecho en inglés descripción del proyecto descripción el resumen del proyecto descripción de los partners resumen de los paquetes de trabajo y un poco el mercado potencial al que va a dirigir ese es el PCTI claro y las fechas las fechas que corresponden al proyecto entonces una vez registrado en CDT vemos que hay un paralelismo una simetría entre lo que se ha dicho en Eureka SmartSimple que es el escala internacional y lo que nos están contando a CDT de dicho proyecto tiene que haber lógicamente una simetría como he dicho repito la fecha clave 27 de octubre que es un poquito para no comerme los dedos del 31 bien esta es como aparece la primera carátula cuando entras a la plataforma Eureka SmartSimple te registras te da un password ya pues con ese login puedes entrar interactuar con la misma esto es como el panel de control de un concursante cualquier concursante porque hay empresas que tienen bastantes aplicativos o sea Eureka en vivo entonces pueden ver con este panel de control si sus proyectos están todavía en progres están ya sometidos a examen están bajo una revisión de características en fin es un panel de control que cada concursante puede entrar en cualquier momento y ver cómo las administraciones llevamos este proceso de valoración bien esta es la solicitud de ayudas a CEDETI que hemos dicho que sería esto del 15 de julio porque lo he puesto no recuerdo muy bien porque he puesto yo esta fecha ah sí claro es que es muy importante o sea después de de solicitar vamos a ver o sea la fecha de julio ahora no recuerdo por qué puse yo esa fecha a qué correspondía perdonad un poco el lapsus de memoria porque a lo mejor luego tengo un resumen de todas las fechas clave para poderlo ver y recordar esta es la la plataforma de CEDETI para meter los expedientes de solicitud de ayuda distinguimos en CEDETI internamente dos palabras importantes lo que es propuesta y lo que es proyecto lo que es propuesta es todo lo que entregamos a CEDETI y examinamos en CEDETI antes de concederle la financiación cuando ya le hemos concedido la financiación eso lo llamamos proyecto o proyecto de IMAARDE ¿de acuerdo? cuando hablemos luego entre nosotros posteriormente de estas cosas por favor distingamos esas dos palabras propuesta y proyecto por ejemplo el proyecto de Marine Instruments tuvo ese recorrido fue propuesta mientras fue examinado y es proyecto desde el momento que se inicia el trabajo hasta el día 7 de julio que lo ha terminado con su socio archipiélago en Canadá bien la financiación del concursante español puede elegir tres cosas financiarse por sí mismo o con otra administración que no sea CEDETI o por otras vías cualesquiera la línea directa de innovación que son créditos que sí que tienen un pequeño porcentaje de interés y que se devuelven antes de los 10 años y luego los de siempre la financiación de un proyecto de I más D para acabar en un TRL 7, 7 y medio o sea que esa es la opción que se debe elegir en primer lugar bien importante por tanto repetir el acuerdo de consorcio que aunque no hay un modelo todo el mundo recoge documentos pues de Horizon 2020 o H2020 porque ellos usan unos modelos ya muy trillados y con muchos capítulos y muchos apartados pues bueno se puede coger un modelo como ese es por tanto el definitivo hay que firmarlo antes de obtener el sello UNEC el Project Form muy importante en Smart Simple es el primer documento que da el pistón de salida el disparo de salida firmado y consensuado entre todos los socios y adicionalmente podemos subir a la plataforma anexos cualesquiera diagramas el diagrama Gant famoso o cualquier otro que ayude a interpretar el boceto el sentir o el fundamento o las bases fundamentales del proyecto eso se puede ir sumando a la documentación voluntariamente bien pues estas son las fechas clave como he dicho y la propuesta de financiación el análisis de elegibilidad a ver la financiación como hemos dicho abierta hasta más o menos para dar el crédito el apoyo a partir del mayo del año 23 recordatorio por tanto todas las bases de la convocatoria están descritas en esa plataforma de España Canadá en la plataforma URECA también la tenemos en CEDETI pero yo creo que la más completa es la que viene en inglés redactada en el secretariado URECA la tiene colgada en esa web que he dicho la soliditud como he dicho tiene ese plazo ojo que tenemos agosto por medio la resaca de agosto de las vacaciones en fin que aunque parezca que hay mucho tiempo luego entre cosas y unas cosas y otras pues el tiempo vuela financiación descentralizada ya lo he dicho antes en el caso español préstamos bonificados hay que hacer dos solicitudes en España dedicar suficiente tiempo a prepararlo porque no es obvio al principio trabajar con la plataforma Smart Simple y nada más también como hoy han entrado como atendentes y ya me espero una pregunta que es la de hasta dónde se admite la subcontratación a los centros de investigación bueno pues ya la digo de antemano más o menos se admite subcontrataciones a los centros de investigación desde las empresas con un máximo de un 60-65% más de eso pues el CEDETI no lo ve bien entonces bueno pues ya me someto a sus preguntas estimados digamos audientes de este webinar y a su servicio y a lo que ustedes quieran para interpretar estos que se han hecho muchísimas gracias por su atención muchas gracias Antonio por esta clarísima presentación y si te parece vamos a dar paso ahora a Nadia antes de entrar en el turno de debate que bueno pues va a hacer una presentación interesantísima por parte de la Embajada de Canadá Nadia Arrego que nos va a hablar y nos va a presentar las oportunidades de colaboración e inversión en Canadá así que Nadia estamos deseando muchas gracias Marisa no puedo compartir la pantalla yo creo que es porque Antonio a lo mejor ahora sí puedo muy bien pues nada antes que nada muchas gracias por invitarme la verdad es que es un placer estar aquí poder dirigirme a vosotros para hablar un poco más en detalle sobre Canadá aunque tengo que decir que Oscar ya ha hecho un trabajo fantástico en presentar las ventajas con entidades canadieses así que parto ya de una muy buena base vamos a ver pues tengo una pequeña presentación preparada pero la verdad es que es cortita y más que nada a mí lo que me interesa es que también podamos después hacer preguntas y respuestas y para la veis bien ¿no? está bien perfecto vale para el día de hoy lo que he preparado son un poco unas pinceladas sobre lo que es en general el sector de las tecnologías oceánicas en Canadá y decir esto es decir mucho porque realmente abarca como sabéis mejor que yo desde el ámbito energético a la pesca a actividades más de defensa observación de los océanos medioambiental entonces bueno es mucho por cubrir ¿no? pero empezaré diciendo que Canadá es el país que tiene mayor línea de costa y además la tiene en tres océanos distintos tiene la parte pacífica la parte atlántica que comparte con nosotros como ya se apuntó al principio desde CEDMA y luego es un país polar tiene toda una parte de hecho la mayor línea de costa es la que da al ártico luego tiene como consideración también un poco específica que afecta a todos los sectores es un país tremendamente extenso pero con una población relativamente reducida entonces para una superficie para que os hagáis una idea 20 veces lo que es España pues tiene una población inferior y en gran medida pegada a lo que es la frontera con Estados Unidos lo cual nos deja que en las zonas de costa realmente solo hay 7 millones de habitantes hay muchas zonas de costa que están deshabitadas o que no tienen muchos servicios porque están muy lejos de la zona de mayor concentración de población que también dificulta luego desde el gobierno de Canadá se dividen 5 grandes regiones de costa que aparecen aquí que son lo que ellos denominan las lomas o gestión de grandes zonas costeras que serían la zona pacífica norte la que bordea toda british columbia y en la que hay mayor diversidad de pues especies de ballenas arrecifes y demás luego la zona norte que sería toda la del mar de Beaufort que se comparte con Alaska que no hay que olvidar que está allí arriba a la izquierda también y luego en la zona atlántica canabiese ahí se dividen distintas zonas en la zona más al norte lo que sería Terranova y Labrador la placentia B donde hay una gran actividad portuaria también ingeniería naval y demás en la zona más de entrada del golfo del río San Lorenzo también hay una gran cantidad de biodiversidad actividad económica muy importante porque digamos que fue lo que articuló las primeras poblaciones en Canadá y todavía es un eje muy importante de transporte marítimo la costa de Nova Escocia que son las dos isritas rosas que aparecen a la derecha donde hay una grandísima actividad pesquera pero también de investigación de los océanos y bueno digamos que esas distintas zonas es donde se concentra también la mayor presencia de universidades centros de investigación y empresas de las que voy a hablar después un poquito más en detalle a nivel a nivel gubernamental el principal ministerio que se ocupa de la gestión de los océanos es DFO lo que ellos llaman el departamento de pesca y océanos que tiene como competencias pues estas que os pongo ahí desde la gestión de la actividad pesquera la responsabilidad sobre la protección de los océanos pues hay proyectos en marcha pues para rescatar especies salvajes de salmón tanto la pacífica como la atlántica que se están viendo comprometidos por el aumento de la temperatura del agua y los contaminantes pero también pues digamos que atajan cuestiones que afectan más en general pesca ilegal y demás luego ellos también tienen la responsabilidad de identificar y desarrollar los aspectos de ciencia e innovación que luego necesitan ellos como datos para operar y de los que hablaré también un poco más en detalle después tienen líneas específicas de gobernanza de los océanos que es un aspecto al que también se le dedica mucha atención especialmente en la convivencia con pueblos indígenas canadienses como os decía antes hay zonas que están muy desocupadas en las líneas costeras y a veces los únicos que están son las poblaciones indígenas que tienen sus actividades de pesca tradicional entonces bueno hay una gran actividad e interés por la reconciliación y por el aprendizaje también de cómo estos pueblos gestionan de forma más tradicional y sostenible los activos y luego DFO lleva la representación de Canadá a nivel gubernamental pues en foros internacionales como el de las Naciones Unidas o en el G7 y de hecho ha liderado iniciativas específicas pues para eliminar o reducir en la mayor medida la presencia de plásticos en el mar con la estrategia nacional cero plásticos que se está desarrollando ahora mismo en lo que es su aplicación a los océanos y el Ocean Plastics Charter que también está relacionado con lo anterior entonces bueno si nos metemos ya un poco más en harina del sector privado dónde está y cuáles son las principales fortalezas pues aquí he destacado tres aunque bueno por favor no consideréis esto una lista completa porque hay mucho más pero bueno para poder decirlo en 15 minutos en la costa de British Columbia en la costa pacífica pues Victoria y Vancouver son dos grandes nodos de conocimiento de hecho el socio de Marine Instruments es de esa zona hay muchísima investigación sobre ciencias marinas pero también sobre el uso de transporte marino los astilleros están también presentes una parte muy importante de todo el desarrollo de la Blue Economy en todas partes aquí también en España lógicamente y de hecho el programa federal del Ministerio de Defensa de construcción de buques en la pata de no combate o sea en la pata más de otro tipo de buques se hace en Vancouver en Victoria que es la isla que está a la izquierda de Vancouver es donde está también el Ocean Networks Canada que es el primer y mayor observatorio marino digital del mundo que tiene un repositorio abierto de observación de todo el fondo marino y alrededor de estos focos y aquí no me ciño a estos ámbitos únicamente pero en robótica aplicada marina en transporte marítimo y observación pues hay unas mil empresas y tiene además relaciones estratégicas comerciales tanto con la zona este de Estados Unidos oeste perdón de Estados Unidos que son sus vecinos digamos como con las regiones asiáticas porque tendemos a ver el mapa mundo y de forma plana y parece que el mundo se termina después de Canadá pero realmente ellos están muy cerca de toda la costa asiática y tienen relaciones muy estrechas pues con Asia Pacífico luego he puesto también hay una nota Busy Ferries que es como el principal operador de ferries de la provincia también es un gran motor de innovación pues para todo lo que son ferries híbridos eléctricos y demás porque además son regiones que al tener islas que a lo mejor no se aprecian muy bien en el mapa pero hay poblaciones que están separadas pues necesitan moverse y tanto pues para vehículos como para personas es el medio principal si nos vamos ahora a la otra costa a las regiones atlánticas canadienses pues ahí destacaría también dos nodos principales uno es St. John's en la provincia de New Brunswick donde existe un gran conocimiento y una tradición en ingeniería naval para buques pero también para los recursos energéticos existentes en toda la franja de la costa liderados por el Marine Institute de la Memorial University allí tienen pues distintos bancos de pruebas simuladores también que son muy punteros a nivel mundial y luego de la red pública de centros de investigación canadiense que podría ser algo similar a lo que es CSIC en España pues el centro principal de investigación marina del NRC National Research Council está en St. John's también que tiene el mayor canal de pruebas en aguas heladas del mundo luego si nos vamos a Halifax en Nova Scotia en la isla que está más al sur destaca también por tener una grandísima concentración de conocimiento es el hogar de empresas muy relevantes a nivel canadiense pues Irving Shipbuilding de los astilleros que lleva o lidera parte de la estrategia nacional de construcción de buques esta vez ya sí de combate del gobierno canadiense y en el cual están muchas otras empresas canadiense hay una cadena de valor muy integrada en torno a este programa que tiene 77.000 millones de dólares canadienses para los próximos años estimados en la renovación de los activos canadienses pero también muchas empresas internacionales entre ellas varias españolas a nivel de la provincia el sector de las tecnologías de los océanos es especialmente estratégico el 12% más del 12% del PIB de Nova Scotia tiene que ver con las tecnologías de los océanos por lo cual es un sector realmente hay 300 empresas hay menos que en British Columbia pero también es una provincia más pequeñita y menos poblada entonces a nivel concentración es muy representativo y de hecho siempre se dice es uno de sus lemas en Nova Scotia existe la mayor concentración mundial de PhDs de doctores relacionados con las ciencias marinas y las tecnologías de los océanos capitaneados por la Universidad de Dalhousie pero hay otras también y desde 2017 también vinculado a Halifax a la capital de Nova Scotia y a la Universidad de Dalhousie existe el centro para digamos inversión y emprendimiento de los océanos que no solo aloja spin-offs de universidades canadienses o emprendedores canadienses sino también está abierto a hospedar startups internacionales y lo dejo ahí también para que lo tengáis como referencia si hablamos un poco más en detalle de ciencia e innovación bueno pues uno de los grandes retos que existe en Canadá como en otras muchas partes es ser capaz de tejer todos estos sectores que están en segmentos distintos que están separados ya veis por muchísimos kilómetros y con esa iniciativa nació el supercluster de los océanos canadienses el de no solo unir sectores que a veces no se hablan lo suficiente sino también dotarlos de las herramientas digitales necesarias pues se ha mencionado ya antes el papel que tiene tanto la inteligencia artificial como el machine learning la robótica y todo lo que puede aportar a este sector que no obstante es un medio complicado en el que aplicarlo porque la electrónica y el agua del mar no se suelen llevar muy bien entonces ahí está también digamos el reto este supercluster que nació en 2018 si la memoria no me falla y va a terminar ahora en 2023 pues se ha renovado con un nuevo nombre y seguirá tanto en su misión de financiar proyectos liderados por industria pero que tienen en cuenta todos estos laboratorios punteros de Canadá como con un mandato renovado de ser también líderes en el impulso global que puede tener este sector para Canadá en el mundo que eso era algo que antes a lo mejor no se le achacaba tanto al supercluster que era una red más doméstica y de promoción pero ahora en esta siguiente etapa pues ya tiene de hecho le han puesto el apellido global para destacar esa misión de que en ningún ámbito de la tecnología se puede llegar a ningún sitio solo pero yo creo que en el de los océanos pues no hay otro recurso más compartido que este en cuanto a talento y accesibilidad y también relacionado con lo anterior bueno pues es algo también destacable de Canadá que existe tiene una red de universidades muy potentes de la que salen unos 300.000 graduados cada año y un 20% más de un 20% tienen que ver con las ciencias la mitad de ellos en ingeniería ciencias físicas ingeniería informática que son perfiles muy deseados por las empresas canadienses de todos los sectores el sector el clúster del océano está en crecimiento se está apoyando mucho pues desde la pata de alimentación acuicultura energías astilleros y demás tiene el apoyo del gobierno y se espera que lo refuerce todavía más y luego ya consideraciones prácticas porque esto importa también de cara a la colaboración entre Canadá y España que sepáis que existen vuelos directos entre España y Canadá todo el año y más aún durante las épocas más de temporada alta pues con Madrid Barcelona Málaga y a Toronto y a Montreal entonces es un país que se siente muy lejos porque es verdad que no tenemos una cultura muy próxima de conocimiento a los canadienses pero no lo está tanto y yo creo que aquí Oscar puso sobre la mesa quizás el caso más complicado de gestión en el día a día con un socio canadiense que es que te toque que esté en Vancouver a nueve horas de distancia pero si está en las provincias de Ontario o Quebec pues son solo seis horas a mí me pasa todos los días que tengo que hablar con los canadienses y efectivamente pues tengo que esperar a las tres cuatro de la tarde pero en el mismo día puedo tener comunicación con ellos y poder responder e incluso si están en la región atlántica canadiense pues hasta en el horario reducido de verano antes de las dos y media puedes haber tenido ya varias conversaciones con ellos que esto ayuda también aquí destaco pues esto siempre es muy difícil elegir a dos o tres empresas canadiense innovadoras pero bueno por concretarlo también de que estamos hablando pues dos empresas que han tenido mucho crecimiento en los últimos años Kraken Robotics que es originaria de las provincias atlánticas canadienses y de hecho ahora tiene también sedes en Europa en Alemania y en Dinamarca que hacen sensores y baterías para sistemas embarcados robóticos no tripulados con aplicaciones militares y comerciales tienen sensores propios por zonas de apertura pues para poder obtener imágenes de alta resolución de los fondos marinos con muy diversas aplicaciones y la otra Open Ocean Robotics que es del otro lado de British Columbia que también hacen vehículos marinos autónomos que están equipados con paneles solares y con cámaras y sensores que pueden ir tomando datos de pues para distintos fines desde protección de zona marítima hasta cuestiones más medioambientales con cero emisiones y sin con la máxima seguridad hay otras muchas que he puesto ahí a la derecha y podría enviaros muchas más porque entiendo que a veces ese es uno de los retos que a lo mejor me podéis decir pues sí es que a mí me interesaría mucho hacer algo con Canadá pero no conozco a nadie y no sé ni por dónde empezar bueno pues a veces acudiendo también a los servicios de agregados comerciales de las embajadas de Canadá pues nosotros tenemos o listas de empresas canadienses que están interesadas en España o podemos en función de una demanda completa tratar de buscar quién podría ser un buen socio en Canadá otros recursos que también existen y son de libre disposición pues hay por parte del gobierno canadiense del ministerio de industria un motor de búsqueda de patentes que es plenamente accesible os lo pasaré si tenéis interés y a veces con la búsqueda de un tema muy concreto científico en el que vosotros estéis trabajando pues se puede barrer de una sola vez que universidades existen en Canadá que hayan patentado algo relacionado con ello es una patente que está libre para ser licenciada existen posibilidades de colaboración y quién es el investigador principal detrás de esa patente que son cuestiones a lo mejor que solo inician la colaboración pero que pueden también contribuir a ciertos aspectos tecnológicos especialmente esto pues en el ámbito de ciencias de la vida y demás pues se utiliza mucho y para ir ya terminando pues simplemente destacar que el potencial de colaboración entre España y Canadá es muy grande pero ya parte de unos miembros bien establecidos aunque a lo mejor no muy conocidos tanto Canadá como España tienen una ambición compartida de convertirse en actores muy importantes en todo lo que es la producción energética sostenible pues estamos viendo ahora los planes españoles de eólica flotante que están en marcha por ejemplo todos los del hidrógeno por supuesto donde Canadá también es un socio con muchísima ya trayectoria y conocimiento pero también son naciones para los cuales hay una gran importancia de la pesca y de la actividad portuaria están cubiertos por costa y tienen una gran tradición entonces bueno yo creo que hay digamos factores en común que animan a que se pueda encontrar una buena colaboración luego a nivel ya más comercial y económico existe un acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea que está en vigor desde 2017 el Z que permite también por supuesto que nos intercambiemos mercancía totalmente libre de aranceles en casi todos los casos relacionados con la tecnología energética y demás hay algunas excepciones pero son más para cotas de ciertos alimentos y productos pero el objetivo es que sean reducidos en los próximos años o sea que son en un 99% libres de aranceles y luego también tiene otro tipo de consideraciones embebidas en este acuerdo pues que ya tienen que ver con la seguridad del inversor con la capacidad de obtener un visado de trabajo para quien necesita ir otro tipo de visados para poder explorar oportunidades comerciales que lo que tratan de hacer y de hecho los datos confirman que sí se ha conseguido pues es fomentar la colaboración comercial entre dos países dos zonas comerciales muy importantes que tienen valores muy en común luego en cuanto a colaboración en marcha bueno pues esta serie de eventos que estamos haciendo como la de hoy trata de celebrar también los 10 años de participación de Canadá dentro de la red Eureka que ha sido muy positiva y además yo siempre lo digo si para los canadienses todo lo que los españoles a veces cuentan contamos de participación en Horizonte 2020 proyectos live interred cosas que realmente no les dicen nada porque ellos no son elegibles para participar pero Eureka refiere a uno de los proyectos que para ellos sí son o fórmulas de financiación más bien que sí son muy naturales que es la del NRC y IRAP entonces esto facilita muchas otras cosas y en ese sentido Eureka es el instrumento de financiación más cómodo para que los dos puedan encontrar una fórmula de trabajar con altas posibilidades si el proyecto está bien concebido y tiene sentido de que vaya adelante y que facilita mucho las cosas conseguir que un canadiense participe en un proyecto Horizonte aunque la oportunidad sea buena es complicado porque su financiación no viene garantizada por el propio programa luego volviendo a colaboraciones ya en marcha bueno pues hay un acuerdo de colaboración entre las asociaciones de inversión en capital riesgo la canadiense y la española CVCA y ASCRI y también otro de colaboración entre las asociaciones de tecnologías del hidrógeno que la canadiense es la CHFCA y la española del hidrógeno CERETI y el supercluster de los océanos tienen también un acuerdo de colaboración y hay estudios ya en marcha a nivel más de investigación pues que he recogido aquí y que realmente me ha dicho compañero porque nosotros dentro de la bajada nos dividimos por sectores y el sector de todo lo que es food fish and seafood depende más del otro compañero pero bueno me pareció importante destacarlos aquí también pues intercambios sobre microbiología de mejillones que existen activos entre Canadá y Galicia o un proyecto empresarial que existe en Nueva Brunswick en la zona atlántica canadiense de importación de fitoplacton que procede de la región de Cádiz entonces bueno ya hay mucha colaboración en marcha a nivel de los ministerios a nivel de investigación mástica lo que tratamos de promover ahora es que esto se transforme también en colaboración empresarial el mes pasado y ves ahí que pongo Eureka con los colores de Portugal porque se celebró en Estoril un evento sobre Eureka y la promoción internacional ahí había una delegación de 25 empresas canadienses que venían a Europa a buscar socios comerciales y socios con los que hacer un proyecto de innovación entonces bueno si alguien tiene interés en que le envíe esa lista pues la puede enviar sin problemas o también pongo ahí una referencia al ICOE al International Conference on Ocean Energy que va a ser en San Sebastián en octubre y al que esperamos recibir una delegación de empresas canadienses en dos ámbitos en los que son muy potentes la generación de energía a partir de las olas y de las mareas porque Canadá que no lo he dicho pero también tiene condiciones naturales muy propios para la generación de estas dos formas de energía especialmente en la bahía de Fandui y ya para terminar simplemente os dejo aquí un resumen de cómo trabajamos nosotros en la Embajada de Canadá como servicio de agregados comerciales en España somos una especie de ICEX canadiense nosotros lo que hacemos es trabajar con las empresas canadienses que tienen intereses en España pero también españolas que tienen intereses en Canadá especialmente en la búsqueda de socios tecnológicos entonces si tenéis alguna necesidad concreta quiero presentar un proyecto Eureka esta es mi idea de proyecto creo que podría encajar a un socio canadiense pero no sé por dónde empezar bueno pues podemos tratar de buscar en nuestras bases de datos y ver si hay un interés y también otra pata que hacemos esta la lleva un compañero pero la menciono aquí por si fuera de interés cuando la empresa española está en el momento de considerar establecerse en Canadá y está pensando pues en abrir una oficina necesita mirar temas de visados legales impuestos y demás tenemos una persona dedicada también a esa labor y ya está os dejo aquí mis datos de contacto y si alguien tiene cualquier pregunta o demás no dudéis en ponerlos en contacto conmigo muchas gracias muchísimas gracias a ti Nadia por esta presentación tan interesante tan motivadora y tan ilustradora de esa masa crítica de empresas y de campos de actividad que hay en Canadá y no cabe duda que es un entorno tremendamente atractivo para colaborar y para la búsqueda de socios y bueno también muchísimas gracias por informarnos de todos esos recursos y ese apoyo que ofrecéis a las empresas para conseguir esas colaboraciones entonces bueno si os parece vamos a encender le voy a pedir a todos los ponentes que enciendan la cámara y vamos a pasar ya al turno de comentarios y de preguntas había ya algunas preguntas en el chat tenemos una colega del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC Pilar Comesaña que ha hecho varias preguntas Pilar no sé si quieres intervenir directamente o si no transmitimos tus preguntas hola bueno como queráis creo que habláis adelante si bueno mis preguntas eran sobre el TRL que ya vi que son proyectos más bien enmarcados hacia ya las finales las fases finales de desarrollo de investigación entonces si ya tienen que estar muy acabados o puede haber TRLs más más bajos y luego tengo que volver a leerlas ah claro sí había como dos deadlines porque yo tenía marcado el 31 de octubre pero después hablabais del 27 dije bueno pues voy a tener que verlo y luego en la presentación vi que también salía el 31 de octubre por si podíais aclarar esto igual ya no me enteré y creo que era eso muchísimas gracias vale pues muchas gracias por vuestra pregunta bueno en cuanto a los plazos ha sido un pequeño truco que me he empleado yo que me he permitido la licencia el deadline el deadline oficial es 31 de octubre a no sé qué hora pero he dicho antes que conociendo el carácter español lo he puesto un poquito antes para que todo el mundo luego no ande con prisas y he puesto el 27 de octubre o sea que es una pequeña artimaña que he empleado y la otra pregunta que me has dicho pues los proyectos estos que suelen durar unos dos años tres como mucho entre uno y tres años tampoco he dicho que el presupuesto mínimo de un participante español no tiene que bajar de 175 mil euros eso es importante que lo recalque ahora presupuesto máximo digamos que no hay pero bueno lo estándar lo típico pues es ver es ver proyectos pues de que con un máximo para la parte española pues de uno o dos dos y medio hasta ahí digamos aunque no ponemos nunca el límite pero por ahí podríamos estar porque luego hay que contar con esa la llamada regla del equilibrio que he dicho del 70-30 o sea para estar equilibrado con el otro país pues casi nunca se espera proyectos que suban de esas líneas entonces importante eso la duración típica entre uno y tres años el presupuesto español de cada participante no puede bajar de 175 mil y el TRL donde se desarrolla el proyecto suele estar entre el entre el 5, 6 y 7 entre por ahí entre el 4 y el 7 más o menos por ahí podrían podríamos enmarcar los proyectos estos más o menos muy bien pues muchas gracias a Antonio y a Pilar por sus cuestiones tenemos otra otra pregunta de de otra del centro tecnológico naval si no estoy equivocada en la que bueno la cuestión es si los centros tecnológicos son elegibles en este programa si si son elegibles lo que pasa es que su forma de actuación de los centros digamos OPIS tienen que ser como subcontratados de las empresas no pueden actuar de forma libre o tienen que actuar siempre como asociados a la empresa que les subcontrata porque el liderazgo de cualquier proyecto Tureca siempre es industrial ¿por qué? porque la es la forma de garantizar que el proyecto luego después de terminar pues en dos o tres años está en manos de la sociedad de los consumidores o de de los clientes ¿no? entonces ese liderazgo es prioritario es esencial es la clave y de él van a van a estar de la mano los centros de investigación aquí como he dicho antes hasta un máximo de subcontentación permitida pues de un 60 65% Muy bien Antonio pues muchas gracias y Pilar creo que nos hace otra pregunta yo no sé si ya se abordó ya me la ha contestado ya me la ha contestado sí sí ya me la ha contestado muchísimas gracias ok muy bien pues más más preguntas por parte de los de los asistentes mientras tanto a mí se me ocurría Antonio preguntarte entiendo que tiene que haber un coordinador de estos proyectos o los dos se co-coordinan no siempre siempre tiene que haber un líder el líder del proyecto de Marine Instruments fue Marine Instruments siempre tiene que haber una cabeza visible que sea el protagonista que es normalmente el que pone la primera piedra del edificio el que tiene la idea en primer lugar ese es el líder y como digo al someter el proyecto a la plataforma es el líder el que inicia el primer paso el que describe el pitch que llaman el pitch es como ese resumen digamos breve para hacer una presentación en cinco minutos ese pitch ya lo describe el propio el propio líder y luego es el líder el que va dando concurso y entrada a los otros participantes y les requiere que hagan su descripción de la parte del proyecto que les compete entonces luego eso lo valida ve que todo está bien que es coherente con lo que anteriormente hayan hablado y hayan acordado y luego ya es el líder el que somete hace la submit que es el dar al botón finalmente cuando el proyecto suba arriba completo en todas sus descripciones ok y Antonio la justificación económica la hace cada organización con su digamos en vuestro caso con vosotros si hay por ejemplo dos o tres participantes españoles empresas me refiero pues cada uno responde de su parte de proyecto y cada uno hace su certificación y hace su justificación claro es el que se encarga de eso y luego el programa Eureka luego desde la institución Eureka general también le va a pedir algún reporte pues al final del proyecto al año de terminar el proyecto a los tres años incluso he visto que se ocupa Eureka internacional de preguntar oye cómo fue aquel proyecto usted ya lo tiene introduciendo en el mercado cuántas ventas hace de su prototipo aquel que hizo con nosotros o sea que el rastro que va dejando Eureka es un poco bastante largo la verdad en cuanto a preocuparse del proyecto incluso después puede finalizar Muy bien muy interesante yo me voy a atrever como sé que está por ahí Santiago Miranda de la empresa Ocean Cleaner que es una empresa de la que nos sentimos muy orgullosos en Protegma Santiago no sé si te gustaría intervenir pues nada simplemente para bueno pues comentar brevemente la línea de actividad que tenéis o posibles intereses que podríais tener ¿no? en Canadá bueno pues disculpa nada la provocación nada Marisa muchas gracias iba a despedirme porque me tengo que marchar en un par de minutos ya y iba a agradeceros como siempre a ti especialmente a Protegma y a CEDMAR por esta jornada tan interesante y realmente sí la verdad es que el poder tener un vínculo con un país tan hermoso y tan maravilloso como Canadá pues es un aliciente cuando tienes tecnologías que se puedan acercar nosotros además en la presentación de Protegma y de CEDMAR hemos salido mencionados porque disponemos de embarcaciones que limpian todo lo que hay en superficie tanto sólidos como como lo que son vertidos nosotros pensamos que podríamos intentar un proyecto muy bonito relacionado con el con el salmón que es una especie que Canadá cuida muchísimo porque nosotros hemos recogido microalgas o cianobacterias en las islas canarias y a raíz del éxito que tuvimos recogiendo el gobierno de Canarias nos compró dos embarcaciones entonces pensamos que ese proyecto sabemos que cuando hay entrada de micro bacterias o microalgas en las zonas en las zonas acuícolas del salmón normalmente se intenta mandar a los salmones hacia aguas más más profundas entonces creo que podría ser muy interesante eso buscar a lo mejor un enlace donde nuestras embarcaciones pudiesen estar en estado de alerta o de aviso previo que pudiesen intervenir rápido y a lo mejor hacer pues eso una salida inmediata y recoger porque si van en superficie que no sé cómo actúan pero si van en superficie puede ser muy muy interesante esa recogida y a partir de ahí el proyecto puede ser enorme enorme o sea que pero bueno a lo mejor es muy pretencioso pero yo yo para para ayudar un poco a esta este pequeño brainstorming final cuando habláis de limpieza del océano a mí ahora mismo me entra friolera con este punto de inflexión de la guerra de Ucrania la cantidad de barcos nuevos que van a surcar los océanos con combustibles de todo tipo entonces yo creo que ese tráfico se va a intensificar va a haber nuevas rutas en fin yo creo que eso es una fuente también de riesgo para los océanos y a lo mejor ahí también habría que hacer alguna intención luego también se me ocurre he visto que nadie ha puesto algunos proyectos de robótica algunas empresas que hacen robótica y aparatos especiales yo me atrevo a poner encima de la mesa el llamado salmón infiltrado que es una especie de salmón robótico que lo metes debajo del mar y se mezcla con la manada con el banco de peces y va dando constantes informaciones a las flotas etcétera no sé son ideas descabelladas quizás un poco fruto de la imaginación de este calor intenso que sufrimos en Madrid pero está bien que ser disruptivos es decir cuando alguien pone una cosa sobre la mesa y es disruptiva la especie humana es muy 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 lanzada quiere meterse no 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 se escaquea del desafío entonces es muy importante eso que esa virtud que tenemos los humanos pones una cosa que parece estrambótica y rara oye y rápidamente te salen personas que aceptan el reto aceptan el órgano pues nada Santiago yo creo que le gustan mucho los retos o sea que venga animaros a otro bueno bueno mientras que tengamos efectividad como la que hemos tenido maravillosa bueno muchísimas gracias a todos de verdad me voy a tener que marchar pero de verdad que ha sido interesantísimo y bueno todos todos la empresa Marine Instrument vosotros la embajada de Canadá por supuesto el CEDETI todo ha sido estupendo y nada simplemente despedirme porque ya me está te dejamos marchar gracias Santiago hasta luego hasta luego gracias muy bien pues no no sé si hay más preguntas Belén ¿hay alguna pregunta que se nos haya podido pasar? no en principio son todas contestadas porque Santiago había puesto uno en el chat pero nadie ya le contestó personalmente muy bien pues bueno no sé Antonio Nadia si queréis decir algo unos comentarios finales Oscar yo 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 como para como síntesis final a los que nos están escuchando y no son los panelistas digamos que tienen ustedes aquí delante colaboradores fieles para ayudarles desde CEDMAR de la fundación de la plataforma Nadia desde desde la embajada es decir que no podemos tener más recursos a su disposición con lo cual ahora ya es la voluntad de que ustedes vean la filosofía de esto vean el valor que les puede repercutir o respaldar con nuestras con nuestros proyectos y que se lancen a la aventura pues sin miedo y nada más solamente eso que tenemos todos los medios para hacerlo bien Muy bien Antonio pues Nadia Oscar queréis decir algo más No por mi parte agradeceros a vosotros la iniciativa yo creo que este tipo de jornadas están bien porque nos vemos todos hablamos de cosas que a lo mejor se quedan en el tintero y esta oportunidad realmente pues está ahí y yo creo que sería un gran momento para aprovecharlo entonces pues nada animar a la gente a que contacte con nosotros individualmente si quiere pues tratar algún tema ¿no? de forma privada y por supuesto pues que aquí estamos con el calor ese que dice Antonio Oscar unas palabras ahí para motivar Bueno muchísimas gracias por invitarme por invitar a Marina para explicar este ejemplo y gracias a los asistentes por aguantar mi tapa que no era muy divertida el resto de las presentaciones fueron bastante mejores y eso simplemente reiterarme eso que está bien colaborar sobre todo eso con Canadá da gusto trabajar también os lo digo con EFD y todo va sobre ruedas así que sí que es algo es algo muy viable y que no se merece la pena y poco más desea un buen día y desea de calor aquí también hace calor en Pontevedra de hecho no ves que estoy ya aquí no tengo aire acondicionado que ese es un hándicap aquí casi nadie lo instala estupendo Oscar pues no sé si está Paloma nuestra directora por aquí Paloma pues a lo mejor ha tenido alguna alguna llamada ahora entonces bueno pues en ausencia de Paloma pues nada deciros bueno pues agradecer de nuevo a Antonio y a la Embajada de Canadá que propiciara en esta reunión a Marín Instrument por su inspiradora contribución y nada deciros que bueno que desde Protecma estaremos encantados de facilitar información de difundir esta iniciativa tan interesante esto ha abierto una puerta y ahora todos tenemos que poner un poquito de abono ahí para que surjan iniciativas interesantes y bueno pues encantados de promover cualquier alianza que ayude a concretar una buena propuesta y después un buen proyecto de colaboración o sea que nada muchas gracias a todos y hasta pronto y buen verano gracias hasta luego un saludo gracias a ustedes